Te regalo estas dos rosas Esta canción, ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Que me digas con el alma yo te quiero Y te adoro, tu serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tu y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Fueron del corazón Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lográramos tu y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Para formar de nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Fueron del corazón Parque del corazón ¡Solverdad! Entregué Das esom Te entregué Que Joan ¡Solverdad! ете